Jorge Alfaro, Jorge, ¿cómo valora la victoria de hoy? Cada juego es importante, ¿sabes? Y los muchachos nos bajamos. Nos bajamos como equipo y todo el mundo sabe que las tres tienen un buen equipo. Y no vinimos, ¿sabes? No vinimos a... Simplemente es a rendirnos. Vinimos a meter manos y a dar 100% de cada uno y a conseguir la victoria como equipo. Háblanos del turno frente a Jeffrey Young. Él estaba encima en el conteo y pudiste hacer un buen contacto. Sí, ¿sabes qué? No es un secreto el tipo Tanati. Y simplemente traté de hacer un buen contacto. Estaba tratando de hacer un buen contacto. Y nada, es como allá, me ponchó, saltó, yo me lo gocé también. Y el tipo tiene buenos picheos, así que tuve que concentrarme un poquito más. Está calmado. Y no quería que me saltara otra vez. Así que traté de hacer un buen contacto nada más y las cosas salieron. Después de eso, el equipo respondió. Hicimos un rally. Y gracias a Dios conseguimos la victoria. Te vimos bateando con fortaleza y creo que tratando de llevar la pelota para la banda contraria. ¿Hay algo especial que estás trabajando sobre eso o simplemente es por turno? Simplemente estar temprano y tratar de hacer un buen contacto. Es lo que estoy tratando de hacer. No estoy tratando de puliar ni nada. Simplemente llegar a base para mis compañeros. ¿Cómo te sientes del pelotazo? ¿Ya recuperado? Un poquito hinchado, pero no hay miedo. Vamos para adelante. El lanzador pidió disculpas públicas, Gerson Garavito. ¿Él habló contigo? ¿Se comunicó contigo? No, no, no. En el momento no he hablado con él. Pero escuchaste la disculpa. Sí, escuché la entrevista, me la mandaron. ¿Sabes? Cada quien piensa como en lo que está en su corazón. De mi parte, yo no tengo la maldad para nadie. Así que no pienso que haya sido intencional. Pero, ¿sabes? No sé, simplemente estoy jugando pelota. Gloria a Dios que pude volver. Que no hubo fractura ni nada. Pero, él no tiene que pedir disculpas. Si no tuvo intención de darme, no tiene que pedir disculpas. ¿Sabes? Yo no tengo ninguna maldad en mí. No pienso que él me haya dado maldad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.